En el planeta Tierra, los océanos son la frontera final. Rebosantes de vida, sólo ahora empezamos a comprenderlos. Los seres humanos siempre nos hemos sentido fascinados por el canto de sirena procedente del mar. A pesar de ello, sondar las profundidades resulta problemático para nosotros. En el océano estamos fuera de nuestro elemento natural. Y existen muchas razones para mantenernos a distancia. Pero este hombre puede haber encontrado un modo de acercarnos. De acercarnos mucho a uno de los moradores más esquivos de las profundidades. Nada en busca de una criatura del tamaño de una furgoneta de reparto, con miles de dientes muy afilados. Es el gran padre de la familia de los tiburones. Y se come a la gente. El gran tiburón blanco. Acercarse a él implica una dificultad obvia. Pero ahora estos tiburones tal vez estén regresando al escenario de una tragedia ocurrida hace 30 años, en las cristalinas aguas de la costa mexicana del Pacífico. ¡Que viene un tiburón! Y si lo hacen, el cámara submarino Bob Cranston estará allí, armado con un nuevo mecanismo. No para repeler a los tiburones, sino para atraerlos. Cuando lleguen, Bob no permitirá que nada se interponga entre ellos y su cámara. Ni siquiera una jaula. Bob Cranston irá a lugares que incluso los ángeles temen visitar. El agua es clara y la campana de la cena estará sonando. Es una solitaria mole rocosa que se eleva sobre el vasto océano Pacífico. Una accidentada isla volcánica a 240 kilómetros al oeste de México. Su nombre, Guadalupe. Un lugar remoto, de exuberante belleza, formado por acantilados inquietantes y aguas transparentes. Pero Guadalupe es una isla con un oscuro pasado. Fue en el año 1973. Alex Nepershov estaba considerado el mejor buceador a pulmón libre de California y uno de los mejores especialistas del mundo en pesca submarina. En 1973, un grupo de buceadores fue a la isla Guadalupe para pescar peces de gran tamaño. De hecho, iban en busca de un récord mundial. En aquella época, ir a la isla de Guadalupe era como ir a Marte. Era algo absolutamente extraordinario que nadie había hecho antes. Era la primera salida de buceo jamás realizada a Guadalupe y Alex Nepershov pensó que podía atrapar un atún de récord mundial. En vez de eso, el 9 de septiembre fue a él a quien atraparon. Un gran tiburón blanco surgió de la nada y perforó la arteria femoral de Al. Al. Estaba a cientos de kilómetros del centro médico más cercano. Al murió desangrado antes de que sus compañeros pudieran trasladarle al continente. Pasaron los años y pareció que los grandes tiburones blancos habían abandonado Guadalupe. Muy pocos volvieron a verlos. Pero 11 años después, casi el mismo día, otro especialista californiano en pesca submarina, Harry Ingram, realizó la singladura de 30 horas hasta Guadalupe. Era la primera salida de buceo a la isla desde la muerte de Alex Nepershov. Fue el 11 de septiembre de 1984 y Harry Ingram nadaba en busca de peces grandes. Pero no este pez grande. Miré hacia abajo, a mi derecha, y vi un destello como si fuera un arrecife de coral, pero tenía un enorme ojo negro y una boca muy grande. Era un gran tiburón blanco. Vi su costado izquierdo y me miraba con su ojo derecho. El animal estaba a unos 10 metros de mí y en cuestión de décimas lo tuve encima. Cuando el animal me atacó, apreté el gatillo del arpón. El arpón salió a cámara lenta y pensé, has disparado demasiado pronto. El tiburón tropezó con el arma. Yo salí volando del agua, di una vuelta de campana, caí sobre la aleta dorsal del tiburón y volvimos a sumergirnos los dos juntos. Estaba seguro de que me había herido, pero no sabía el alcance de la lesión. En aquel momento solo me dolía el brazo derecho. No veía nada, así que palpé. Levanté el brazo derecho y vi que aún estaba ahí. Miré hacia abajo y vi que no sangraba. Harry sobrevivió al ataque. Hoy, las únicas cicatrices que conserva son las psicológicas. No ha vuelto a Guadalupe desde entonces y no tiene intención de volver. Pasaron unos cuantos años más y el recuerdo de estos ataques comenzó a desvanecerse. La vida sin buceo no es vida. Pero no para este hombre. Ponte aletas y hazte hombre rana. El cineasta submarino Bob Cranston ha decidido enfocar su cámara hacia la isla Guadalupe. Al Sneppershoff fue uno de los primeros mentores de Bob. El hombre que le inspiró, más que ningún otro, para hacer del océano su forma de vida. Bob sabe perfectamente lo que le sucedió a Al en 1973 y lo que podría sucederle a cualquiera que ose zambullirse en las aguas de Guadalupe. Pero está decidido a nadar con los grandes tiburones blancos de esta isla. Para filmar primeros planos, imágenes únicas del príncipe de los tiburones, en su elemento. Porque, después de 20 años en los que sólo se han visto tiburones blancos en contadas ocasiones, los pescadores han comenzado a informar de su regreso. Y con una esperanza de vida de hasta 25 años, el gran tiburón blanco que atacó a Harry Ingram podría estar aún rondando por allí. Los tiburones blancos me dan miedo. Lo admito, sería un loco si no les temiera. Son el mayor predador de esta zona. Pero no voy a meterme en el agua para nadar por la superficie como si fuera una foca. Como cámara galardonado en diversos festivales, Bob no ignora los peligros de las profundidades. Lleva 20 años filmando el reino submarino y se ha colocado al alcance de las criaturas más terroríficas de los océanos. Bob Cranston es un buceador espléndido, muy atrevido y con una gran experiencia. Oceanógrafo en el sentido más amplio de la palabra. Si quieres ver de cerca a los grandes tiburones, él es el hombre que puede atraerlos o llevarte hasta donde están ellos. Puede concebir un plan que sea emocionante y al mismo tiempo seguro. En esta aventura, Bob necesitará una tripulación fiable. Además de su inseparable ayudante de cámara, Peter Crack, estará acompañado por la especialista de campo de National Geographic, Mireia Major. No sé cómo voy a reaccionar. Me da la sensación de que va a ser intenso y aterrador. Probablemente será la oportunidad de mi vida para ver de cerca a un gran tiburón blanco. En esta misión, Bob contará con un instrumento diseñado por él mismo que emite sonidos de baja frecuencia. La clase de sonidos que los tiburones interpretan como la llamada de la cena. Si funciona, Bob podría colocarse más cerca de los grandes tiburones blancos en su medio de lo que jamás ha estado ningún otro camarógrafo. Imagino que Bob saldrá de la jaula en Guadalupe, nadará con los tiburones blancos y los filmará. Eso es algo que yo no recomendaría. De hecho, es algo que mucha gente ni siquiera llegaría a plantearse. De todas las criaturas de las profundidades marinas, ninguna nos hace desear más estar en otro lugar que ésta. El tiburón es un personaje evocador en nuestro imaginario cultural. Después de la película tiburón, los mitos que han devuelto a este fantasmagórico predador han hecho que muchos de nosotros nos lo pensemos dos veces antes de meternos en el océano. Pero no hace falta que creamos en historias de terror sobre devoradores de hombres despiadados para tener miedo. La realidad ya es bastante espantosa. Una mujer de mediana edad, nadadora e experta, según los testigos, fue atacada mientras tomaba un baño esta mañana en la playa. Cada día aumentan los ataques indiscriminados de tiburones a seres humanos en todo el mundo. Así ha sido a lo largo del último siglo. Pero a pesar de su amenazante presencia en el imaginario popular, es sorprendente lo poco que sabemos de ellos. Desconocemos mucho más de lo que conocemos sobre los tiburones. Sabemos muy poco sobre esta familia. Son un gran misterio. Y queda mucho trabajo por hacer antes de que lleguemos a comprender el 1% de lo que queremos saber sobre ellos. En cierto sentido, los tiburones siempre han gozado de mala fama. El hecho es que hay muchos tipos de tiburones. De las más de 400 especies, sólo un puñado, como los tiburones tigre y los tiburones toro, han demostrado ser peligrosas para los seres humanos. El tiburón más grande es el tiburón ballena. Es completamente inofensivo, ya que se alimenta de plankton. Los turistas pueden sumergirse sin ningún peligro y nadar entre una miríada de tiburones de arrecife. Los tiburones limón y nodriza varían su ruta para evitar encuentros con los humanos. Tanto si son inofensivos como agresivos, Bob es uno de sus más ardientes defensores. El hecho es que son animales muy hermosos y son graciosos en el océano. Los amo. Los amo. Los amo. Los tiburones. El hecho es que son animales muy hermosos y son unos nadadores muy elegantes. Los adoro. Adoro los tiburones. Los tiburones blancos están aquí abajo luchando entre sí y con los humanos por su propio espacio. Solo intentan sobrevivir. y lo que hacen mejor los tiburones es matar. Su armamento es material de leyenda, pero el equipo de rastreo de un tiburón es de ciencia ficción. Salvo que no es ficción. El tiburón emplea dos tercios de su cerebro solo para oler. Puede detectar el más ligero rastro de sangre en el agua y su sentido del olfato es direccional. Sus dos cavidades nasales le permiten apuntar al lugar de donde procede el olor del mismo modo que nuestro par de ojos pueden captar la profundidad de campo. Si hay solo una parte de sangre entre 25 millones de partes de agua de mar, el tiburón es capaz de localizarla. Este preciso rastreador también emplea unos órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini que detecta los campos eléctricos generados por otras criaturas marinas. Su línea lateral puede captar vibraciones en el agua causadas por el movimiento de un animal cercano. Sin embargo, para percibir desde lejos el tiburón necesita sus oídos. Tal vez nos cueste ver las orejas de un tiburón pero pueden oírnos desde casi un kilómetro de distancia. Son especialmente sensibles a los sonidos intermitentes de baja frecuencia emitidos por animales débiles o heridos. Pero, a pesar de que nuestra comprensión de sus extraordinarios sentidos está mejorando, la investigación científica sistemática sobre los tiburones cogea debido a ciertos problemas obvios. Para empezar, no todos los investigadores están dispuestos a acercarse en exceso a un asesino tan eficiente en su propio hogar. Son animales con los que resulta muy complicado trabajar en su medio. Son difíciles de observar, son difíciles de atraer. Esto se parece a su presa natural. Lo que vamos a hacer y aunque exista la voluntad, la tecnología es precaria. Por tanto, la cuestión es, una vez decides dedicar tu tiempo a los tiburones, ¿cómo lo haces para que vengan con papá? Ven aquí, vamos, muy bien, bonito. Con criaturas menos peligrosas utilizamos diversos métodos de eficacia probada. Vamos, ven, que voy a contarte un secreto. Arrullar y engatusar funciona en algunos casos, otros parecen responder bien al viejo truco del soborno. Pero rigurosos experimentos científicos han demostrado que arrullar y engatusar no funcionan con un tiburón. Y en cuanto al soborno, este es el reclamo convencional para un tiburón. Pero la carnaza, tal como llaman a esta pringosa mezcla de trozos de peces y sangre, tiene un gran inconveniente. No puedes sacarla del agua. Los tiburones merodearán por allí hasta que perciban que hay comida fácil a su alcance, lo cual puede prolongarse demasiado. Además, la carnaza tiende a alterar a los tiburones y a hacerlos excepcionalmente agresivos. De modo que los científicos no tienen la posibilidad de ver el comportamiento de los tiburones en su vida cotidiana. Sin embargo, Bob está desarrollando algo que podría permitirnos observar a los tiburones en el estado más natural posible. Todo esto para atraer a un tiburón. Su método consiste en atraerlo recurriendo a un sentido diferente. No el olfativo, sino el auditivo. Bob cuenta con una nueva herramienta en su maleta de trucos. Lo denomina el sónico de tiburones. El sónico de tiburones es un generador de sonidos alojado en el interior de una caja hermética de plexiglas. Lo pondrá en marcha y esperará que aparezcan los tiburones. Al menos, esa es su intención. Los tiburones normalmente se sienten atraídos por sonidos rítmicos de baja frecuencia. Son la clase de sonidos que generaría, por ejemplo, un pez con dificultades si estuviera nadando de modo errático. Ya existen dispositivos sónicos que flotan sobre la superficie del océano, de modo que los investigadores no tienen necesidad de meterse en el agua con los tiburones. Lo que se pretende con el sónico de tiburones es proporcionar el poder de atracción de la carnaza sin ninguno de sus inconvenientes. El sónico de tiburones recurre a la electrónica con la ventaja que podemos encenderlo y apagarlo. Por eso me siento más cómodo saliendo de la jaula con un sistema que podamos encender y apagar. Y es que no estamos hablando de nadar junto a un pez cualquiera. Bob sigue el rastro de uno de los carnívoros más feroces de los mares. El paradigma del poder y la velocidad del mundo submarino. El gran tiburón blanco es el predador más grande del océano. Puede llegar a medir más de 7 metros de longitud. Con un peso máximo de 2 toneladas el gran tiburón blanco puede acumular casi 300 kilos por metro de largo y el 80% de su cuerpo es puro músculo. Algunos científicos han calculado su velocidad máxima en 33 kilómetros por hora tres veces más rápido que el mejor nadador olímpico. En los océanos existen relativamente pocos tiburones como estos. En realidad solo hay cuatro lugares en el mundo donde se puede estar seguro de ver alguno. La razón los grandes tiburones blancos deben encontrar bancos de peces que puedan sustentarlos. Cuando pesas casi dos toneladas tienes que comer mucho. No hay tantos lugares que contengan fuentes de alimento adecuadas y por desgracia las que hay casi siempre se hallan en aguas sombrías y tenebrosas el golpe de gracia para un cámara submarino. Pero a Bob Cranston acaban de ofrecerle la oportunidad de su vida. Se llama Guadalupe. Desde el incidente sufrido por Harry Ingram en 1984 los grandes tiburones blancos parecen haber ido y venido de Guadalupe sin ninguna periodicidad aparente. A veces desaparecen durante décadas y nadie sabe por qué. Muy pronto comenzará el mes de septiembre y se cumplirá el trigésimo aniversario de la muerte de Al Shnepershov en las costas de Guadalupe. Ese también parece ser el mes del año en el que hay más probabilidades de que aparezcan los grandes tiburones blancos. Y cuando regresen los grandes tiburones blancos también lo hará Bob Cranston. Pero Bob no pondrá en marcha el sónico de tiburones para atraer a uno de los asesinos más consumados del océano hasta que primero no tenga ocasión de probarlo. Resulta que dos mil kilómetros al norte de la costa de San Diego se halla el banco de pruebas ideal. Seatel una bulliciosa ciudad portuaria situada en la bahía Puget Sound del estado de Washington. Aquí viven más de medio millón de personas y ninguna de ellas esperó jamás la visita de este animal una horonda máquina devoradora que denominamos cañabota gris. Son tiburones fantásticos son predadores y carroñeros originarios del periodo jurásico. La cañabota gris ha permanecido prácticamente sin cambios durante los últimos 150 millones de años. Suele habitar en aguas frías y lúgubres a cientos de metros por debajo de la superficie. Apenas había sido visto con anterioridad. En 1985 la doctora Eugenie Clark una de las ictiólogas y buceadoras más preeminentes del mundo consiguió filmar una de las primeras imágenes de este tiburón prehistórico. ¿Podemos mover el brazo manipulador un poco más? Se sumergió a 900 metros de profundidad para encontrar a esta esquiva criatura. Es una hembra. No muchos pueden. descender con un sumergible a más de 900 metros de profundidad. Nunca estás segura de lo que vas a descubrir y tienes esa incertidumbre de no saber qué podrás ver en cada nueva inmersión. Mira el tamaño de ese bicho. Mide 3 o 4 metros de largo. Pero ahora las cañabotas grises aparecen ante nosotros en el último lugar donde los expertos esperaban encontrarlas. Las conocemos desde que los científicos las calificaron son como criaturas de aguas profundas. Cuando hablamos de aguas profundas nos referimos a 300, 200, tal vez 100 metros de profundidad pero no aguas superficiales como estas. Entonces, ¿qué está pasando? Algunos científicos piensan que están explorando nuevas fuentes de alimento. Otros apuntan que tal vez la contaminación del fondo marino donde las cañabotas grises suelen vivir las ha empujado hacia la superficie. Sea cual fuere la razón estos tiburones llegan aquí en masa. Un golpe de suerte para Bob Cranston. La alta tecnología se encuentra con los tiburones prehistóricos. Bob piensa que si el sónico de tiburones puede atraer a las cañabotas grises debería funcionar con los grandes tiburones blancos. Los biólogos llevan estudiando estos fósiles vivientes en el acuario de Seedle desde que fueron descubiertos. Una vez al mes colocan cajas llenas de cebos para atraer a los tiburones durante la noche ya que estos peces de aguas profundas son extremadamente sensibles a la luz. Han instalado cámaras de vídeo por control remoto para observar las aguas del muelle. Esta noche nuestro objetivo será meternos en el agua con los tiburones para tomarles medidas y además intentaremos... Y cuando localizan a las cañabotas grises el equipo de investigación se pone en marcha. También filmaremos imágenes vuestras haciendo exploraciones y sacando algunas muestras. Todo se mantiene en el más absoluto secreto. El acuario de Seedle no permite que esto se sepa. Nosotros vamos a ser uno de los primeros buceadores independientes en sumergirnos y en poder jugar y filmar a estos animales. Será muy emocionante. Al ponerse el sol renace la vida nocturna de Seedle a un tiro de piedra de la orilla. La actividad humana continúa ajena a un mundo exótico y alienígena que yace 30 metros bajo el muelle del acuario. un mundo de colores vibrantes y formas sobrecogedoras. una sinfonía silenciosa de vida marina. lo único que falta son las cañabotas grises. Pero la noche es joven. Dentro de pocas horas los buceadores del acuario se sumergirán en el muelle. Bob y Peter estarán pegados al monitor. El cebo ya está en posición. Ahora solo es cuestión de esperar. Superficie de buceadores ¿podéis inclinar la cámara 6 un poco más hacia abajo? ¡Oh, sí! Ahí está. Es precioso. Hay tiburones rondando por aquí. Así pues es en marcha. Los tiburones nos esperan. Perfecto. Vamos. Es de noche y vamos a bajar para hacer una visita a los tiburones. Llevo esta máscara para que no me reconozcan. Esta es una gran oportunidad para filmar a las cañabotas grises porque es relativamente sencillo. salimos del acuario de Sittal bajamos por la rampa y nos metemos en el agua. Como si alguien le hubiese dado la entrada una figura grande y amenazadora comienza a materializarse. El ejemplar de una antigua especie del pasado más oscuro y remoto del planeta. Nada en círculos alrededor de la caja de cebos. Los investigadores están aquí para marcar a la cañabota gris y para tomar muestras genéticas. Pero Bob está aquí para filmarla. La mayor parte de las cañabotas grises se han filmado a través de un sumergible lo cual te limita porque no puedes mover la cámara a tu antojo y no puedes nadar alrededor del tiburón. Aquí los tenemos a 20 metros de profundidad acercándose a una caja de cebos. Puedo bajar mover los focos ser creativo y acercarme a los tiburones lo cual es un lujo. Es algo que no me ocurre muy a menudo. Los dientes dispuestos hacia atrás de la cañabota gris están diseñados para sujetar los enormes cuerpos de orcas y focas y para atrapar tiburones de menor tamaño como los cazones. Probablemente las cañabotas grises son tanto predadores como carroñeros y eso les da una gran ventaja. Los días en los que no hay peces vivos pueden comer carroña y los días en los que no hay peces muertos pueden comer animales vivos y a veces comen de todo. Su color apagado les permite camuflarse entre las sombras de las profundidades y aunque generalmente es un pez lento la cañabota gris es capaz de moverse como un rayo durante cortos periodos de tiempo. Es improbable que nadie haya realizado nunca primeros planos como los que vemos de esta especie de otro mundo. Es un momento extraordinario. Bob y Peter han filmado a siete ejemplares de cañabotas grises a 20 metros de profundidad. Los investigadores recogen su equipo y vuelven a casa. Ha llegado el momento de colocar el sónico de tiburones según su cadencia. Pero deberá hacer frente a una dura competencia. La caja de cebos sigue ahí abajo. El sónico de tiburones tendrá que ser más atractivo para los tiburones que una comida gratis. Además, el mecanismo competirá con el alboroto propio de la bahía. El ruido generado por los barcos mercantes y comerciales podría apagar por completo el pulso de baja frecuencia del sónico de tiburones. Bob coloca el mecanismo cerca de la caja de cebos. De ese modo, si alguna cañabota gris entra en la zona, tendrá que elegir. ahora, lo único que Bob y Peter pueden hacer es esperar. y esperan durante más de una hora. Pero su solitaria vigilia no se ve recompensada. Me parece que tendremos que dar por acabado el juego. No hay ninguna cañabota gris a la vista. Helados de frío y desanimados regresan a tierra firme. Pero dejan el mecanismo encendido bajo el muelle por si algún escualo muestra interés. Después de todas las cañabotas grises que vieron antes, la primera prueba del sónico de tiburones ha sido desalentadora. Así pues, la epopeya de la cañabota gris continúa. después de tomarse una ducha caliente y de cenar un poco, regresan a la orilla para echar un último vistazo a la señal de vídeo procedente de las aguas del muelle y lo que ven contrasta plenamente con el azul del mar. Esta cañabota gris podría haber optado perfectamente por los bocados de la caja de cebos pero en vez de eso prefirió el sonido. Bob no estaba allí para filmarla pero obtuvo el resultado que deseaba. Me emocioné mucho al ver como el tiburón llegaba le daba golpecitos al sónico de tiburones y jugaba un poco con él. Creo que podría funcionar. Me parece que hay que probarlo otra vez. Creo que tenemos que probarlo con los grandes tiburones blancos sin cebos en el agua. Esa sería la prueba definitiva. Pero antes de poner rumbo hacia Guadalupe Bob debe añadirle un dispositivo fundamental. La clave es poder encenderlo y apagarlo. Lo encenderemos para llamar a los tiburones y luego cuando se exciten demasiado lo apagaremos para que se calmen y así podremos grabar algunas imágenes. Dado que los tiburones poseen tantos recursos para localizar a sus presas también hay diversas formas de atraerlos. Steve Cajiura ha estado trabajando en un instrumento diseñado para emitir una señal electromagnética que parece atraer a los tiburones al estimular sus ampollas de Lorenzini. Tanto Bob como yo trabajamos en los sentidos externos de los tiburones pero abordamos sentidos muy distintos. Mientras que él se centra en los acústicos yo estudio la habilidad de los tiburones para detectar campos eléctricos se trata pues de modalidades sensoriales muy diferentes. Mientras uno escucha los sonidos producidos en el agua el otro intenta detectar el voltaje. Pero utilizar el sonido para atraer a los tiburones posee una ventaja obvia. Dado que un pulso sónico puede viajar grandes distancias bajo el agua el sónico de tiburones posiblemente será capaz de llamar la atención de los tiburones desde mucho más lejos. Mire ya enciéndelo. Funciona. ¿Es esto lo que oirá el tiburón exactamente? Eso para ellos es como hacer sonar la campana de la cena y sienten curiosidad eso es todo. Pero entonces verán que no hay nada que comer excepto nosotros Bob ¿has pensado en eso? Bueno entonces solo tendrán que sonreír a la cámara. A la mañana siguiente la tripulación prepara su barco el Pacific Quest para la larga singladura hasta Guadalupe va cargado con equipos de rodaje de última generación el zoom funciona el foco funciona y con aparatos de inmersión un tanto insólitos con este recargador de oxígeno puedo permanecer bajo el agua hasta 11 horas es bastante doloroso estar bajo el agua durante 11 horas y lo máximo que quiero estar allá abajo son unas 4 el verdadero peligro es que no vigile los indicadores que me despiste haciendo otras cosas y el nivel de oxígeno vaya bajando más y más entonces puedo perder el conocimiento porque no hay ninguna alarma que me avise la falta de oxígeno la vista empieza a hacer y entonces te desmayas desde San Diego hasta Guadalupe hay una penosa travesía de 40 horas tiempo de sobra para que Bob piense en lo que le espera al final del viaje el sonico de tiburones podría no atraerlos podría ser que no apareciera ni un solo tiburón blanco por allí pero Guadalupe es uno de los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver estos animales con cierta facilidad Guadalupe es especial porque aquí la visibilidad es muy buena el agua es clara y hay un montón de tiburones será la nueva capital mundial del tiburón blanco la isla también acoge a especies de las que normalmente se alimentan los grandes tiburones blancos como el león marino del ártico hola chicos son enormes pasan la mayor parte del tiempo en mar abierto a cientos de metros de profundidad lo cual resulta asombroso para un animal que respira oxígeno tienen un aspecto fantástico los grandes tiburones blancos andan patrullando por ahí pero cuando estos animales se van y salen a mar abierto creo que están a salvo de los grandes tiburones blancos algunos tienen cicatrices redondas en sus cuerpos esas son de los tiburones cortagalletas que viven en aguas profundas ¿de veras? ¿y se llevan un pedazo de carne? sí los tiburones cortagalletas dejan un círculo al morder como puedes ver algunas tienen cicatrices pero por razones que Bob aún no puede explicar los grandes tiburones blancos están dejando tranquilas a las focas la respuesta tal vez esté aquí en Malapón y Cove que los pescadores denominan el corredor de los atunes un canal de aguas poco profundas situado en el extremo sur de la isla por donde pasan cada año los bancos de atunes migradores fue aquí mismo donde Alex Nepershoff y Harry Ingram tuvieron sus respectivos encuentros con un gran tiburón blanco Bob intentará filmar las imágenes que quiere sin arriesgarse a una inmersión en Malapón y Cove un lugar que con demasiada frecuencia ha estado plagado de tiburones blancos sueltan el ancla frente al extremo norte de la isla ahora Bob necesita un medio rápido que le indique cuántos tiburones blancos hay en la zona un poco de carnaza podría resultar útil si no hay tiburones deberán buscar otro lugar donde poner a prueba el sónico de tiburones si hay demasiados es buscarse problemas serios Bob si algo fuera mal ¿qué medidas podría tomar para protegerme? este es mi preferido estuve bastante tiempo sumergiéndome con un aparato de estos pensando que en cualquier momento podía surgir de la nada un tiburón blanco yendo a por mí esto se llama cargador EZ lleva un cartucho especial lo metes aquí dentro y cuando esto entra en contacto con el tiburón explota no es un proyectil como una bala solo es un mecanismo explosivo y es bastante potente siempre me ha dado mucho miedo porque en realidad es una bomba en la punta de un palo ¿hay algún sistema que no reviente al tiburón? bueno de hecho lo hay es lo que tú llevarás si el tiburón se acerca demasiado a la jaula le das con esta sartén ¿quién quiere entrar ahora en la jaula? esa jaula no es lo bastante grande sin duda la carnaza ha llamado su atención lo que Bob quiere hacer en realidad es filmar a los tiburones desde el fondo marino pero hay demasiados merodeando por los alrededores para que Bob pueda descender ahora tendrán que empezar metiéndose en la jaula a una profundidad de unos 6 metros justo donde los grandes tiburones blancos suelen atacar a sus presas este receptáculo de aluminio no resistiría la acometida de un gran tiburón blanco durante mucho tiempo es más una barrera visual que otra cosa estamos en la isla Guadalupe hay tiburones vamos a bucear Bob y Mireya se sumergirán dentro de la jaula Bob para filmar y Mireya para manejar el sónico de tiburones una vez encendido nadie se aventurará a salir de la jaula aquí dentro nos balanceamos bastante el agua es turbia y aún no hemos visto tiburones pero voy armada con mi sartén en caso de que aparezcan varios tiburones a la vez de pronto tienen compañía el gran tiburón blanco se siente inequívocamente atraído por el sónico de tiburones suena como si fuera comida pero no sabe como tal después de hacer realizar diversas pasadas Mireya apaga el artefacto y enseguida el tiburón se aleja en busca de pastos más verdes aquí se ven las marcas producidas por los mordiscos del tiburón lo mordió por aquí pero eso es todo podía haberlo estropeado mucho más así que no creo que fuera del todo a por ello creo que al acercarse se dio cuenta de que no tenía demasiado buen sabor aunque es un mordisquito bastante considerable le vi le vi tres veces hincándole los dientes hubo un par de veces que casi lo cogió justo antes de que lo echara hacia atrás y fue falló por poco pero no ha ido no ha ido a por él a tope no fue a por él a tope iba realmente lento es un mecanismo de atracción pero luego cuando el tiburón se acerca de verdad y empieza se da cuenta de que no eso no debe tener buen sabor ¿verdad? exacto al final no ataca como si fuera a comérselo es cierto durante los próximos días el equipo se turna en las inmersiones para atraer a los tiburones algunos tiburones les visitan con tanta regularidad que el equipo les pone nombres cada día hemos visto cuatro o cinco tiburones tres de ellos son fácilmente identificables la cicatriz 1 tiene un gran mordisco en su cabeza tuvo que habersela hecho un tiburón aún mayor no es el tiburón más agresivo de los que hay por aquí quizá alguien le puso en su lugar cicatriz 2 es un poco más grande que cicatriz 1 además es mucho más agresivo y es el que me inspira menos confianza esas marcas de mordiscos son de la mandíbula superior de otro tiburón por increíble que pueda parecer el atacante debía ser lo bastante grande como para clavar sus mandíbulas por completo alrededor de cicatriz 2 Harry es nuestro tiburón favorito porque siempre ronda por aquí es un poco más delgado que los demás tal vez es más joven sabemos que es Harry porque se come las cabezas de los atunes que le damos nadie había llegado a conocer nunca a tantos tiburones blancos de Guadalupe nunca se habían filmado tantos desde las profundidades Bob ha llevado a cabo algo que muy pocos cámaras por no decir ninguno han conseguido una estancia permanente con una de las criaturas más esquivas y más difíciles de filmar de todo el océano pero una cosa es atraer a los tiburones hasta la superficie donde suelen alimentarse ahora Bob quiere saber si el sónico de tiburones congregará a los grandes tiburones blancos de Guadalupe en el fondo marino donde no acostumbran a alimentarse por desgracia en este lugar frente a la costa norte de la isla el agua del fondo es turbia y hay pocos lugares donde ponerse a cubierto en el caso que se presenten los tiburones más agresivos no le queda más alternativa si Bob quiere filmarles en un fondo de aguas limpias tendrá que arriesgarse a bucear en el corredor de los atunes tal vez deberíamos mover el barco y poner rumbo hacia la costa sur para encontrar aguas transparentes solo quiero tomar unos cuantos planos bonitos voy a utilizar las cabezas de los atunes el sónico de tiburones y todos los recursos de los que dispongo para acercarme a los tiburones y hacer algunos planos bonitos a veces el océano te da agua este color verdoso pero hay que ir a buscarlos en aguas azules al día siguiente el Pacific Quest se dirige 40 millas al sur donde el lecho marino debería ser más nítido durante la última semana el equipo ha visto docenas de grandes tiburones blancos y ha rodado algunos primeros planos extraordinarios pero Bob no está dispuesto a volver a casa sin intentar sumergirse en el corredor de los atunes un lugar donde muchos han encontrado la horma de su zapato los aficionados a la pesca submarina acuden fascinados a este lugar como las polillas a una llama algunos de los peces más grandes del mundo se han capturado aquí pero también algunos de los buceadores más atrevidos han sido cogidos por sorpresa aunque un atún sano puede superar en velocidad a un gran tiburón blanco tal vez los escualos vienen a estas aguas con la esperanza de atrapar algún pez azul enfermo o moribundo los grandes tiburones blancos estuvieron aquí hace 30 años estuvieron hace 20 años acercadme la jaula la cuestión es ¿estarán aquí hoy? vamos a ver qué aspecto tienen esos chicos Bob y Peter los dos buceadores más experimentados se disponen a realizar lo que será la inmersión más inquietante del viaje los tiburones blancos son predadores de superficie y hay una zona de peligro entre la superficie y el fondo creo que si hundimos la jaula hasta el fondo podemos salir a dar una vuelta alejarnos un poco de la jaula y tal vez tengamos la oportunidad de filmar algunas imágenes únicas eso si funciona el truco del sónico de tiburones y consiguen atraer a un tiburón blanco curioso hasta el fondo procurando que Bob y Peter no corran peligro hoy no gozarán de la protección que les brinda la jaula mi idea es salir de la jaula con el propósito de lograr mejores imágenes no quiero salir de la jaula porque sea un buceador temerario ni nada de eso el sónico de tiburones comienza a emitir su rítmica llamada de larga distancia Bob no puede mirar en todas direcciones a la vez debe establecer su posición frente a unas rocas para cubrirse las espaldas sólo un buceador hábil y diestro podría permanecer completamente inmóvil durante un periodo de tiempo prolongado si Bob perdiera el control de su posición podría atraer atenciones no deseadas este es el momento por el que Bob ha trabajado durante tanto tiempo si el sonido atrajera a un gran tiburón blanco hasta el fondo sería un golpe de efecto extraordinario finalmente Bob consiguió las imágenes con las que había soñado durante dos décadas no sólo obtuvo las imágenes sino que al hacerlo también se enfrentó a la maldición que planeó sobre Guadalupe durante 30 años y salió victorioso Bob Cranston ha pasado gran parte de su vida adulta filmando animales marinos con los que otros prefieren no involucrarse ahora hay un nuevo objeto en su carpeta submarina el récord de un cálido septiembre pasado en compañía del predador más poderoso de Guadalupe bueno lo primero que te viene a la mente cuando ves un tiburón blanco es vaya animal Dios mío son fantásticos tengo que meterme en el agua a echarles un vistazo que te viene a la mente con un tiburón ¡Suscríbete al canal!